Allá por la tierra mora, allá por tierra africana, un soldadito español, de esta manera cantar. Como el vino de Jerez y el vinilio de Rioja, son los colores que tiene la banderita española, un soldadito español, de esta manera cantar. Como el vino de Jerez y el vinilio de Rioja, son los colores que tiene la banderita española. La banderita española, la banderita española. Banderita, tú eres roja, banderita, tú eres su alma, y llevas sangre, llevas oro en el fondo de tu alma. El día que yo me muera, si estoy lejos de mi patria, solo quiero que me cubres con la bandera de España. Y el día que yo me muera, si estoy lejos de mi patria, solo quiero que me cubres con la bandera de España. ¡Bravo! ¡Es un buen! ¡Bravo! ¡Es un buen!